Hicimos un proceso en el que el hospital evacuó al 100% de las personas que estaban al interior de la institución que no se encontraban ni hospitalizadas ni en proceso de atención que comprometiera su de críticos. Se evacuaron cerca de 1.100 personas en dos puntos, teníamos dos puntos de evacuación, el punto de encuentro número uno acá en el parqueadero y el punto de encuentro número dos en la parte de la zona del césped de la cafetería. Gracias a nuestro comité de emergencias de la ESEO Hospital San Rafael de Facetativá, sus integrantes, cerca de 50 personas suplemente activas que permanentemente se capacitan para en estos momentos servir de orientadores, facilitadores de este simulacro en nuestra séptima jornada a nivel nacional. La activación de la emergencia de la CELCRUE nos envía un llamado y fue a través de un simulacro de sismo, un terremoto en el que había colapsado la infraestructura de la región. Después de la evacuación de todas las personas sanitarios de la institución, nos preparamos como institución para hacer el segundo momento, que es la recepción de todos los heridos trasladados, de los procesos de simulacro, de las entidades que hicieron el ejercicio nacional, como la alcaldía. El balance son ocho personas trasladadas, una del Ministerio de Trabajo, una de la Secretaría de Desarrollo Social, una del Colegio de Kennedy, una de la Secretaría de Gobierno Municipal, una de la Alcaldía, una del Colegio García Lorenzo y dos del Colegio Manablanca. Con absoluta normalidad, los tiempos de respuesta fueron oportunos y creemos estar satisfechos por la jornada. Pero lo que decíamos en todo el momento durante el proceso, eso es un proceso de aprendizaje, tanto institucional como personal. Nadie está preparado para un sismo ni para una emergencia. Y la invitación es a reflexionar que deben haber ciertas condiciones en cada una de las casas, saber los teléfonos de contacto de los centros de atención de urgencias y de emergencias, del hospital, de bomberos, de la defensa civil, de la policía, de las entidades que participan en este tipo de operativos, tener un listado de elementos disponibles, linternas, pilas, agua. Entonces, la invitación es a reflexionar cómo lo hicieron ustedes en sus casas, cómo lo hicieron ustedes en sus instituciones y decirles que estamos dispuestos a seguir trabajando mancomunadamente con el grupo de ayuda mutua que conformamos en el municipio de facultativa a nivel interinstitucional de entidades oficiales, públicas y privadas para poder responder de forma oportuna cuando no necesiten. Doctor, y la aclaración, por supuesto, a esas personas que de pronto serían perdidas, que de pronto no sabían, que había un simulacro nacional que se dijo por todos los medios de comunicación, incluyendo nosotros, para que estén prestos a lo que pasa en las instituciones y, por supuesto, en facultativa. La gente que estaba dentro de la institución, mucha gente entendía y no entendía, pero fueron facilitadores, colaboraron, tuvieron una actitud bonita. Una vez llegamos a los puntos de encuentros y les explicábamos cuál era el alcance, por qué se hacía, cuáles eran los objetivos, cuál era la aprendizaje que querían tener ellos para que reflexionaran, entendieron a profundidad. Y creo que ese proceso de sensibilización se tiene que seguir surtiendo a nivel familiar, personal y en los hogares de cada uno de nosotros, de poder tener muchas cosas que tenemos que tener y estar preparados algún día, ojalá Dios no lo quiera, para un evento de esta magnitud.